Con los Bermudas Entre un mar de gente te tengo en la mira mujer La música vibra y cierro la salida de mi corazón Hoy me amarás Y mientras me acerco repaso estrategias Pero tu mirada que siempre me ha desarmado Lo vuelve a hacer una vez más Pero despierto y no te encuentro Huyes de mi sin decir más Es una broma, son tus maneras Llenas mi sexo y nada más Inquientas mi calma, llenas mi alma Todas las noches me haces volar Como una bruja, una revuja Que se revienta la claridad Y nada más Dime, ¿qué debo hacer para que tú comprendas mujer? Que no solo quiero tu cuerpo Yo quiero ser lo que sientes al ver el mal Pero despierto y no te encuentro Huyes de mi sin decir más Es una broma, son tus maneras Tienes mi sin decir más Tienes mi sexo y nada más Quienes mi calma, llenas mi alma Todas las noches me haces volar Como una bruja, una burbuja Que se revienta en la claridad Y nada más Quiero darte mi vida Quiero darte mi vida y mis mañanas Mi sol, mi guitarra y toda mi alma Solo déjame entrar donde estás realmente tú Toda la noche me haces volar Como una bruja, una burbuja Que se revienta en la claridad Y nada más Ambins Patricia La bruja Que se revienta en la claridad Toda la noche me haces volar La bruja Verde Que se revienta en la claridad